¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.730 del 30 de julio del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. Y el número ganador es el... 3... 7... 7... 8... Repito, el número ganador es el 3778. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!